¡Tal linda como eres! Chiquita bonita, mereces cariño Tus ojitos doliceros reflejan ternura Estás enamorada Tan linda como eres Chiquita bonita, mereces cariño Tus ojitos doliceros reflejan ternura Estás enamorada Por eso yo no quiero ¡Echállate mi vida! Tengo mi dueña ¡Alto tu gran tesoro! Por eso yo no quiero ¡Echállate mi vida mía! Tengo mi dueña ¡Alto tu gran tesoro! Tan chiquitita y tan bonitinha Solo te canto para ti ¡Sí, señor! ¡Ya agradecemos a las chiquitas bonitas! Tan linda como eres Chiquita bonita Mereces cariño Mereces cariño Mereces mi amor ¡Alto tu gran tesoro! Mereces cariño Serás para mí Por eso yo no quiero ¡Echállate mi vida mía! ¡Echállate mi vida mía! Tengo mi dueña Mereces cariño Mereces cariño Mereces mi amor Tan linda como eres Chiquita bonita Chiquita bonita Mereces cariño Mereces cariño Serás para mí Tan linda como eres Chiquita bonita Mereces cariño Mereces mi amor Tan linda como eres Chiquita bonita Mereces cariño Mereces cariño Serás para mí Y nos despedimos Con un saludo Para todas las chiquitas del mundo Para todas las bonitillas La 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 ¿Qué tal, compadre? Escuchen bien ¿Qué tal, compadre?